Listos, Primera de Reyes, capítulo 15. La semana pasada nos quedamos en el versículo 7, pero acuérdate, terminamos en Isaías, ¿te acuerdas? O sea, terminamos en el trono de Dios. En esta época de la historia, ya está Isaías, en el año que muere Usías. Isaías vio una visión del trono de Dios, cubriendo absolutamente todo su gloria. Pero ya también está Jonás, lo vimos la semana pasada. En Jonás, lo que tienes escrito es que él va a Nínive, pero no solamente está Nínive, sino él está profetizando. Están muy activos los profetas que tú conoces de tu Biblia. Está Isaías, está Jonás, está Oseas, por ahí ya también predicando, y está Amós. Entonces, una de las cosas que puedes hacer, yo por ejemplo, la semana pasada, terminé segunda de Corintios en mi devocional y decidí hacer mi devocional en la semana Amós. Entonces, fue padrísimo porque Amós, el capítulo 1, versículo 1, empieza en el año que era el rey Usías y Jeroboam. Entonces, Dios le dio una palabra a Amós. Y entonces, de pronto, empiezas a conectar todos estos profetas del Antiguo Testamento con la historia de segunda de Reyes y se vuelve mucho más relevante la Biblia y tu estudio y puedes ir mucho más profundo ahí. Entonces, bueno, pues eso te lo dejo de tarea. Poder, mientras estamos estudiando segunda de Reyes y lo que viene, ver qué están profetizando los Amós y Oseas. Igual también puedes leer Jonás. Son profetas, poquitos capítulos, pero muy importantes. Entonces, vamos a comenzar en el versículo 8. Dice, en el año 38 de Hazarías, que ya sabes, Hazarías es Usías. Ya vimos eso, ya lo vimos en Crónicas, ya lo vimos en Isaías capítulo 6. Lo puedes ver en Amós capítulo 1, versículo 1. Entonces, está el rey Hazarías, pero al mismo tiempo hay un sumo sacerdote que se llama Hazarías. Y eso también lo puedes ver, por ejemplo, en Amós capítulo 7, que ahí está Amós hablando con el sumo sacerdote Hazarías. Y entonces, en el año 38 de Hazarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel. Entonces, nos olvidamos un momento de Jerusalén y de Judá. Y lo que va a ser el capítulo 15, en los próximos versículos, se va a enfocar en cinco reyes de Israel. Un caos, una catástrofe, ruina, o sea, lo vas a ver todo lo que sucede. Entonces, está Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel y solamente seis meses. O sea, imagínate que tuviéramos un presidente en México que nada más va a durar seis meses. O sea, no puede hacer nada, no puede ni cambiar nada y simplemente es un fracaso. Y entonces, está ahí Zacarías y dura solamente seis meses, pero le alcanzó el tiempo, versículo 9, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, puede ser que él haya pensado, yo estoy haciendo bien. Puede ser que a los que está gobernando, ellos estén pensando, no, Zacarías está haciendo bien, pero lo que importa es los ojos de Dios. Por eso, o sea, lo que tienes que buscar, lo que vimos en Colosenses capítulo 1, el domingo, es andar como es digno del Señor, agradándole a él en todo. Entonces, eso es lo que tienes que buscar. Entonces, puede ser que todos digan, que te vean con malos ojos y si Dios te ve bien y que estás caminando bien con él, ya le hiciste. No tienes que fijarte en absolutamente nadie más. Una de las cosas que me encantan del cristianismo es eso, que te hace libre de la sociedad. O sea, ya lo que piensen de ti o lo que no piensen de ti, o si te comentan en tus redes sociales o no te comentan, o sea, ya eso pasa a segundo plano y da muchísima libertad. Y ya quien se quiere acercar y te quiere amar, porque tú estás amando a Dios, que lo haga y si no, también. O sea, gracias. Y si no has hecho eso en tu vida, inténtalo, vas a ver. Igual te vas a quedar con menos amigos, pero van a ser amigos que valen mucho la pena en tu vida. Entonces, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como habían hecho sus padres y no se apartó de los pecados de Jeroboam. Vamos a ver esta frase repetida una y otra vez. No se apartó de los pecados de Jeroboam. No Jeroboam, el que acabamos de estudiar la semana pasada, sino Jeroboam, el hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Acuérdate, él lo que hace es que en Samaria pone un tipo templo en vez de Jerusalén. Él decide, no, pues aquí el templo va a hacer eso y pone un becerro de oro y lo pone en Betel y lo pone en Dan. Y pone sacerdotes que no son sacerdotes del linaje de Aarón y simplemente hace, o sea, todo es lleno de idolatría. Entonces, o sea, cada uno de estos reyes no se aparta de eso. Habían solamente pasado 200 años desde el templo de Salomón cuando las cosas estaban bien. Fíjate cómo en pocos años una nación se echa a perder. Y eso es lo que pasa con Israel y es el pueblo de Dios. Mira, versículo 10. Y contra él conspiró Salom, yo tengo un amigo que se llama Salom en México. Y contra él conspiró Salom, hijo de Jabez, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató. Y reinó en su lugar. Y los demás hechos de Zacarías, aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los de reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Yehú, diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se centrarán en el trono de Israel. Yehú, ya lo estudiamos y Dios le dice, solamente cuatro generaciones durará tu dinastía. Y aquí es la cuarta generación y se acaba la dinastía de Yehú. Y me encanta cómo dice la Biblia, y fue así. O sea, Dios lo dijo y así fue. Y tienes que estar seguro que todo lo que dice la Biblia y todo lo que dice Dios, así se va a cumplir, y así va a ser, y así fue, y así será. Él no miente, Él no se equivoca. Entonces, puedes poner toda tu esperanza en Él, en lo que Él dice. Sus promesas son sí, amén, en Él y en Jesús. Y versículo 13. Y Salom, hijo de Jabez, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judea. Entonces, mientras todo esto está pasando, y uno tras otro, Usías sigue y con un reinado estable, acuérdate, en Judá. Y este, o sea, uno reinó seis meses y este, un mes. O sea, y no alcanza a decir nada de él la Biblia, porque pues, ¿qué puedes decir? O sea, de veras, en un mes no se puede decir, no se puede ni conocer una persona en un mes. Versículo 14. O sea, nada más se puede saber que mató al rey pasado y ya. No hay más. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria y hirió a Salom, hijo de Jabez, en Samaria. Y lo mató y reinó en su lugar. Y los demás hechos de Salom y la conspiración que tramó, aquí que están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, Manahem saqueó a Tifsa y a todo lo que estaban en ella y también sus alrededores de Tirsa. La saqueó porque no había abierto las puertas. Entonces, va a esta ciudad, no abre las puertas, la saquea y ve lo que hace este rey Manahem. Abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encinta, despiadado. O sea, está encinta, le abren el vientre y matan al bebé. Sabías que el número uno de muertes en el mundo no es COVID, es abortos. Versículo 17. O sea, y estos son los reyes de Israel. Ve al punto que llegaron. O sea, como que luego dices, no inventes y sí, y Rusia y contra Ucania y ve todo lo que están haciendo. O sea, sí, ve el mundo cuando se separa de Dios y no lo considera. Y aún el pueblo de Dios. O sea, ellos decidieron adorar a dioses falsos y ve todo lo que sucede. Versículo 17. En el año 39 de Asarías, rey de Judá, otra vez de Susías, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel. Diez años. Esto sí duró. Es el único como que uno, seis meses, uno un mes, este se extiende su reinado un poco. Pero en ese tiempo no se apartó de los pecados de Jerobam. Entonces, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y en todo el tiempo no se apartó de los pecados de Jerobam, hijo de Nabab, el que hizo pecar a Israel. Se apartaron de Dios, idolatría y por eso hacen esto, o sea, cosas satánicas, de veras. Matar a los bebés en el vientre de sus mamás. Versículo 19. Y vino Pul, rey de Asiria. Entonces, ya viene el rey de Asiria. Asiria es uno de los imperios que están tomando mucha fuerza. Ya no es Egipto, entonces Asiria. Y Asiria como que se vuelve el imperio más fuerte, más exitoso, más próspero. O sea, como que todos los ojos están en Asiria. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. O sea, como que dice, déjame en paz, te doy mil talentos de plata y aquí queda la cosa. Y es más, y que somos amigos, dándonos la mano. O sea, pura politiquería. Versículo 20. Impulsó Manahem ese dinero sobre Israel. O sea, no lo tenían. Entonces, ¿qué hace? Vamos a cobrar un impuesto especial para que no venga y ataque el rey de Asiria. Y ¿contra quién crees que se va? Pues contra lo que todos los socialistas hoy están diciendo. Vamos a contra los más ricos. Y entonces, ese dinero sale de los más poderosos y opulentos. De cada uno, 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió. Y no se detuvo ahí en el país. O sea, como que dice, ya con eso está bien, pero ojo, luego regreso. Él va a regresar. Él ya vio, son débiles, no pelean. Y vio eso. No buscan a su Dios. Acuérdate, Egipto, el pueblo de Dios tenía fama. No, o sea, Israel. O sea, Dios los hizo cruzar. Y el ejército quedó en medio del mar. Y aquí, ya han perdido todo eso. Realmente dejaron de confiar en Dios. Versículo 21 de los demás hechos de Manajem. Y todo lo que hizo no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manajem con sus padres. Y reinó en su lugar, Pecaía, su hijo. Entonces, ahí está, si quieres un nombre para tu hijo, ahí está. El Pecas. Y en el año 50 de Asarías, rey de Judá. Fíjate, sigue Asarías. Reinó Pecaía. Hizo hijo de Manajem sobre Israel en Samaria dos años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jerobami. Fíjate cómo se repite eso. No se apartó de los pecados de Jerobami, hijo de Nadab. El que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él, Peca. Pecaía contra Peca. Hijo de Remalías, capitán suyo. Y lo hirió en Samaria, en el Palacio de la Casa Real, en compañía de Argob y de Arie. Y de 50 hombres de los hijos de los Galaditas. Y lo mató y reinó en su lugar. Y los demás, o sea, pura inestabilidad. Y lo mató y reinó en su lugar. Y los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo. He aquí que están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Versículo 27. En el año 52 de Asarías, rey de Judá, reinó Peca. Hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, reinó 22 años. Pero, ¿qué crees? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jerobami, hijo de Nadab. El que hizo pecar a Israel. Y en los días de Peca, mira lo que sucede. Rey de Israel, vino Tiglath, Pileser, rey de los Asirios. Ahí está, te dije. Y tomó a Ijón, Abel, Bet, Maca, Hanoa, Cedes, Hazor, Galad, Galilea. Y toda la tierra de Neftalí. Y los llevó cautivos a Siria. Ahora, este no es el cautiverio grande y completo. Faltan 10 años para eso. Era una advertencia. Si siguen así, van a ir al cautiverio. Entonces, llevan a todos ellos. Ahora, eso es en el año 733. Lo puedes checar, dato histórico. El primer cautiverio de ellos y van a Israel. Ahora, ¿quiénes llevan? Muy importante, ¿a quiénes llevan a cautiverio? A los más inteligentes, a los más poderosos, a los que, a los nobles. ¿Y qué dejan? Lo peor. Entonces, ve cómo queda habitada la tierra de Israel. Años 733. Versículo 30. Por eso, cuando ves Isaías y Oseas y Amos y todos ellos están advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo. Y ellos no hacen caso. Y advertencia, o sea, Dios los ama que les está advertencia tras advertencia. Versículo 30. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo de aquí, que están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Y en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam. Entonces, ya nos cambiamos a Judá, ya te diste cuenta. Es bien importante ver como, de pronto, si sigues leyendo y no te fijas, pero ahora es Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Acuérdate, Isaías, 6-1 en el año que muere Usías. Isaías ve esta visión y viene Jotam, que era corregente porque, acuérdate, le da lepra, lo separan en una casa. Y Jotam ya como que está manejando todo y cuando muere es el siguiente rey. Pero antes de eso, ¿qué vimos? Cinco reyes y en cinco reyes cuatro conspiraciones. O sea, las cosas no pueden estar bien. O sea, se ve que inestabilidad, va a la ruina, hay un cautiverio. Puedes anotar ahí, Oseas, capítulo 7, del versículo 5 al 7 y ver cómo Oseas está hablando de todas estas cosas. Entonces, ahora vamos a Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Versículo 33, cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 17 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Acuérdate, siempre en Israel hacen lo malo y de pronto en Judá hacen lo bueno. Pero acuérdate, era por pura misericordia de Dios porque de la tribu de Judá vendría el Mesías. Entonces, siempre Dios cuidando Judá, siempre Dios estando con ellos y dando mucha misericordia a ellos. Y vas a ver hasta dónde va a llegar la misericordia con los de Judá. Y entonces, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba. O sea, el rey como que quería hacer las cosas y quería hacer una reforma y el pueblo nada más no quería. Y entonces tienes los lugares altos, están sacrificando ahí, están quemando incienso en los lugares altos. Y edificó la puerta más alta de la casa de Jehová y los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Y en aquel tiempo comenzó a enviar contra Judá, fíjate, quien Jehová, Dios empieza a enviar contra Judá como advertencia a Resín, rey de Siria y a Peca, hijo de Relamías. Muy importante ver, quien los empieza a enviar es Dios. Como una advertencia, versículo 38. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar a Acas. No, Acab, acuérdate, no, es Acas. Acas, su hijo, que tampoco es, o sea, es una fichita como Acab. Pero acuérdate, Acab, ¿de dónde era? Israel. Estamos en Judá, ¿ok? Dice, Talía ya no sé nada. Bueno, síguele. Capítulo 16. En el año 17 de Peca, hijo de Relamías, comenzó a reinar Acas, hijo de Jotam, rey de Judá, que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y también su papá hizo lo bueno, pero acuérdate, terminó con lepra porque al Tibés se le olvidó que todo lo que tenía venía de parte de Dios. Eso lo vimos la semana pasada en Segunda de Crónicas. Versículo 2. Y cuando comenzó a reinar Acas era de 20 años. Ahora, de 20 años, alguien que quiera hacerlo malo tiene mucha fuerza y mucho poder. O sea, es tener cuidado con eso. Entonces, Acas era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre y como su padre Usías. Además, qué triste. Entonces, fíjate, puedes ser un padre que hace lo bueno delante de Dios y tener un abuelo que hace lo bueno delante de Dios y tu hijo no. La historia del hijo pródigo está en la Biblia porque Dios, aún siendo perfecto y teniendo perfecta comunión con Adán y Eva, ellos decidieron pecar. Pero eso no nos quita que hablemos por ellos y que Dios los regrese. Esa es la historia del hijo pródigo. El padre está esperando, esperando, esperando. Ya sabe, está muerto espiritualmente, pero está esperando. Todos los días se levanta y ve hacia la ventana, tiene esperanza. Y de pronto, el hijo pródigo en medio de la nada le cae el 20. Así de la nada, ¿eh? ¿Quién crees que es de dónde viene el 20? De Dios. De pronto, así. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Que nuestros hijos digan eso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y regresen. Y tienen que dar la vuelta y ir y regresar. Y ya sabes lo que pasa. Y el padre lo recibe y lo viste y mata un sacrificio para comérselo. Y el hijo, el otro hijo, el que se queda, también está perdido porque era un religioso. Y dice, ¿por qué haces esto por mi hermano? Pues, ¿cómo? Pues, ya regresó. Deberías estar feliz. Y no está feliz, está amargado. Pero, entonces, mira, hasta en las mejores casas pasan esas historias. Entonces, eso te tiene que dar ánimo en tu vida. Y entonces, versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Entonces, en Judá, acá se vuelve un Jeroboam. Dices, o sea, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Simplemente él decide hacer eso. Y ve hasta dónde llega. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. El rey, el dios Moloc, un de bronce, sus manos, vacío todo atrás. Y siempre tienes que ver eso. Un dios falso está completamente vacío. El becerro de oro que hacen cuando Moisés sube y está hablando con Dios. Cuando lo queman, se hace cenizas y es vacío por dentro, es madera. O sea, solamente brilla por fuera, pero por dentro no tiene absolutamente nada. Nunca te va a cumplir un falso Dios. Es éxito, dinero, relaciones, todo lo que pongas por encima de Dios siempre va a ser vacío. Entonces, este dios Moloc es de bronce resplandeciente, pareciera ser que está lleno de bronce, pero no. Y adentro lo que hacían los sacerdotes de Moloc es ponían fuego con leña y carbón. Lo calentaban hasta que quedara al rojo vivo. Y tú tomabas a tu hijo y lo ponías entre sus manos y se quemaba, se achicharraba. O sea, ¿para qué? Para beneficio personal. O sea, te entrego a mi hijo para que yo tenga un beneficio. O sea, estás pensando en ti y no en el hijo. Otra vez, aborto es eso. O sea, es... No, pues las mujeres tienen que decidir. ¿Y quién decide por el bebé que está en el vientre? Entonces, por eso los cristianos somos pro vida. Y está ahí, pero ¿qué pasa con la mujer que la violan? Ese es otro tema. Ese porcentaje es muy pequeño, ni cuentan las estadísticas. Ese se puede platicar por aparte y ver las opciones, pero no es eso. No es el 99.9 de los casos en el mundo de aborto. Es sacrificar a tu hijo para tener un beneficio. Es que todavía no es tiempo. Es que, ¿qué voy a hacer? Es que no voy a poder tener una carrera. Es que, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, etcétera. ¿Qué van a decir de mí por beneficio personal? Ve el pueblo de Dios lo que estaba haciendo. O sea, ¿a qué grado llegó a adorar falsos dioses? Versículo 4. Y esto da miedo, o sea, lo que des aquí. Pero si te fijas, la humanidad sin Dios da miedo. O sea, nada más ve las noticias. No, mejor no las veas. Lee tu Biblia. Versículo 4. Así mismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Entonces, no solamente adorar a Moloch, sino quemar incienso en los árboles frondosos. ¿Cómo se llama esta película de la naturaleza? Que están estos cuatro, se conectan. Avatar. Ahí está. De aquí sacan eso, mira. Y es eso, es la naturaleza y contacto con ellos y conectarte con él. Versículo 5. Dices, you man he. No, eso no es. Versículo 5. Entonces, Resín, rey de Siria. Fíjate, entonces, usa Dios el rey de Asiria para ir contra Israel y usa Dios el rey de Siria para ir contra Judá y se une con Peca, hijo de Ralamías, rey de Israel. Se unen los dos. Y subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acas, mas no pudieron tomarla. Pero fueron y hicieron guerra. Ahora, ve lo que hace Acas, versículo 6. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó a Elad y los hombres de Judá y los de Edom vinieron a Elad y habitaron ahí hasta hoy. Y entonces, Acas envió embajadores a Tiglat, Pilzer, rey de Asiria. Entonces, viene Siria contra mí junto con Israel, con Peca y ¿qué voy a hacer? Voy a buscar al rey de Siria. ¿Por qué? Porque es el más exitoso, es el más próspero, es lo que yo estoy buscando. Nadie busca a Dios. Nadie está buscando a Dios. O sea, ya... Y entonces, Acas envió embajadores a Tiglat, Pilzer, rey de Siria, diciendo, yo soy tu siervo. Y tu hijo. El rey de Judá está diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Anota ahí, Segunda de Samuel 7, 14. Dios le dice a David y al linaje de David, yo te seré a ti por padre y tú me serás a mí por hijo. Y lo que Acas está haciendo es, yo no quiero a Dios por padre y yo no quiero ser su hijo. Yo en esta complicación en la que estoy, quiero que el rey de Asiria sea mi padre y sea mi salvador. Tremendo, eh. Y ahí no acaba la cosa. Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme. Ahora, le pides que te defienda a aquel que mañana te pueda atacar. O sea, mejor que ni sepa que existes y que estás. Y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí y tomando a Acas la plata y el oro que se ayude en la casa. Ve de dónde sacan el dinero del templo y en los tesoros de la casa real y envió al rey de Asiria un presente. No es un presente. Te das cuenta todo así a lo bueno llamándole malo y lo malo llamándole lo bueno. Eso dice Jeremías. Versículo 9 Y le atendió el rey de Asiria pues sí, cómo no le va a atender. Pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acas a encontrarse a Tiglat Pilser rey de Asiria en Damasco. Damasco juega es Siria es la capital juega un papel muy importante hoy en las noticias y al final vas a ver y Damasco será destruida esa es otra cosa ya cuando lleguemos a los profetas veremos profecía de eso y cuando vio el rey Acas el altar que estaba entonces tienen sus dioses y está el altar es el lugar de moda es el lugar donde hay prosperidad es el lugar donde hay éxito y fama y él dice yo quiero esto. Yo quiero éxito en vez del Dios de la verdad y eso o sea tienes que tener cuidado porque tú hoy somos, tú y yo somos el pueblo de Dios y nos puede pasar exactamente lo mismo querer lo que quería el rey de Judá yo quiero eso que tienen los de Damasco y los de Siria y quiero sus dioses y quiero éxito y quiero prosperidad y quiero protección y quiero poder y quiero y hoy hay un evangelio de eso en las iglesias de prosperidad que en la pandemia les falló por completo o sea que que prosperidad que que sanidad que donde está eso pero entonces mira va y ve el altar que estaba en Damasco y envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar o sea toma así bueno no tenían celulares pero como si van a una iglesia yo tengo y no son mis amigos pero conocidos pastores que dicen no y fui a Guatemala y fui a la iglesia de Cash Luna y me impacté y tomé videos y vi sus estrategias y vi como predicaban y compré sus libros y llegué de regreso a Veracruz y ahora eso es mi rollo si fuiste a Damasco muy peligroso Houston fui a Houston y fui a la iglesia de Joel Austin impresionante y digo si vas a Houston y quieres ir a visitar ve una vez y ya pero no puedes quedarte ahí y creer lo que ellos creen todo es prosperidad todo es éxito todo es fama todo es felicidad y no sé si te has dado cuenta que la vida no se trata de eso o si hay alguien aquí que tenga esa vida todo es el tiempo bien felicidad fama éxito dinero nunca hay tragedias en tu vida nunca hay tribulaciones y Jesús dijo en este mundo tendrás que pero confía confía en mí porque yo he vencido al mundo y estoy de tu lado y nada te puede separar de mi amor vivimos en un mundo caído y así es por eso cuando alguien va a este tipo de iglesias y movimientos cuando le va mal deja de ir a la iglesia porque se siente mal dice no seguramente no tengo fe no estoy haciendo bien no estoy desdizmando tengo que servir más y es condenación y no es gracia entonces no te acerca Jesús te aleja de Jesús al final te termina alejando de Jesús y ya cuando ya te exprimen y ya no tienes más que dar ya no les sirves y lo estamos pasando por internet ahí está que escuchen en Guatemala pero alguien lo tiene que decir no y ve lo dice la Biblia entonces entonces el sacerdote Urias va toma el diseño toma fotos la descripción del altar conforme a toda su hechura o sea va a hacer una renovación regresando a Jerusalén o sea como que lo que venimos haciendo no está tan padre necesitamos innovar en las cosas de Dios cuando ellos son el pueblo de Dios cuando ellos tienen la verdad cuando Dios mismo le dio a Moisés como tenía que ser el tabernáculo las medidas exactas no ya no mira vamos a esto no vamos a poner aquí una máquina de hielo seco versículo 11 y el sacerdote Urias edificó el altar ahora Urias o sea llega el rey y le dice vamos a hacer esto y Urias en vez de decir no como ok sacerdote o sea da coraje la verdad tienes o sea tenemos que estudiar nuestras Biblias y tener celo de Dios y la verdad tienes en tus manos la verdad entonces tienes una responsabilidad que vamos a hacer con eso y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acas había enviado de Damasco así lo hizo el sacerdote Urias entre tanto que el rey Acas venía de Damasco o sea así se lo manda antes de que llegue ya lo quiero todo y bien y bonito y así y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar el nuevo se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él otra innovación el rey no tiene que ofrecer a ese sacerdote y de pronto ya está innovando y ya está él haciendo sacrificios en él y encendió un holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre todo se ve muy espiritual la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová y lo puso al lado o sea el altar que es el altar vamos a ponerlo al lado o sea como que esto ya no jala bien pero ojo porque no lo quita porque sabe que eso es la verdad y quiere tener así un plan de que si necesito voy y ahí ahí a ver ya cuando necesite ahí voy y ahí si me van a decir la verdad entonces lo hace un lado hacer un lado cosas quitar otras cosas innovar en lo que siempre ha funcionado para que y el altar de bronce será mío para consultar en él entonces ahí si cuando quieras consultar ahí si pero cuando no no versículo 16 hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acab le mandó y cortó el rey Acab los tableros de las basas o sea mira las basas que Dios mandó vamos a cortar los tableros y las quitó y quitó las fuentes acuérdate estas fuentes enormes de agua donde se purificaban y purificaban los sacrificios de hecho estas fuentes eran de bronce y se hicieron en el primer tabernáculo de los espejos de las mujeres entonces las mujeres dicen yo dono mi espejo con tal de que tengamos una basa bonita para Dios y entonces quitó las fuentes quitó también el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra entonces quita 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 por ejemplo una de las cosas que nosotros tenemos 1 Corintios 1 a 23 nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y una de las cosas que ha pasado en la iglesia es que han venido quitando entonces nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado hay la cruz hablar de la cruz y decirle a la gente pecadora y que Jesús murió es muy visual vamos a quitar la cruz entonces quitan eso entonces nosotros predicamos a Cristo si pero como que Cristo o sea Cristo el Mesías y decirle a la gente que necesita un salvador como que no vamos a quitar eso entonces nosotros predicamos y ya predican cualquier cosa y después oye pero eso de predicar porque no le llamamos conferencias o cosas motivacionales y entonces ya quitan eso predicamos y es nosotros te das cuenta eso es lo que hizo él y Dios tenía que hacer algo ¿estás de acuerdo? ¿tú crees que un Dios que ama a su pueblo va a dejar que esto suceda? es todo esto versículo 18 así mismo el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa y el pasadizo de afuera el del rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey por causa del rey de Asiria los demás hechos que puso por obra Acas no están todos escritos en el libro de las crónicas o sea ya no queremos más con estos tenemos gracias y durmió el rey Acas con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías que Ezequías ¿cómo termina esta historia? cierran el templo de Jerusalén yo creo esta es opinión mía ok puedes quitarla el sermón cortarla olvidarte de ella cuando salgas por esa puerta yo creo que parte de lo que sucedió en la pandemia es que quisieron callar muchas voces entre ellas las de la iglesia y quisieron cerrar y mantener así cerrado y no no va a suceder la iglesia nunca va a cerrar nunca si muchos pastores y muchos movimientos cedimos y el gobierno se metió de más y ver cómo está China oye Shanghái lleva dos meses en confinamiento y en edificios donde se enferman algunos todo el piso aunque no hayas tenido contacto todos los llevan a confinamiento y como no han podido controlarlo es Omnicron no lo van a poder controlar ya aprendimos los mexicanos por más que te cuidaste te agarró y entonces ahora no nada más los de tu piso sino si alguien se enferma arriba de tu piso te llevan así es control del gobierno para mover a las masas y la iglesia no se debe de dejar ahora déjame terminar en Isaías capítulo 7 te acuerdas que terminamos en Isaías capítulo 6 la vez pasada ahora vamos a terminar en Isaías capítulo 7 ya viste lo que dice ahí si tiene título dice mensaje de Isaías a quien Isaías le llevó un mensaje a Caz mientras todo esto estaba sucediendo y mira que es lo que le dice versículo 1 aconteció en los días de Acas hijo de Jotam hijo de Usías rey de Judá que recién rey de Siria y peca está lo que leímos hijo de Ralamías rey de Israel subieron contra Jerusalén para combatirla pero no la pudieron tomar y vino la nueva a la casa de David diciendo Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón a quien a Acas y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento como es eso o sea imagínate tienes un árbol enorme hermoso no hay viento y de pronto viene el viento y se hace así eso es lo que le pasó al corazón de ellos versículo entonces que hacen cuando viene el miedo y el temor y no sabemos te ha pasado en tu vida no te hagas tu corazón se hace como pasita dices que hago que hago ahora le tienes que poner atención a Isaías versículo 3 entonces dijo Jehová Isaías sal ahora al encuentro de Acas tú y se arjas sub que es su hijo ahora cuando tiene Isaías hijos Dios le dice le vas a poner así y así y a él le vas a poner a tu hijo un remanente regresará entonces Isaías va profetizando y dice ay miren les presento a mi hijo van a ir a cautiverio Isaías está van a ir a cautiverio ¿cómo se llama tu hijo? ah pues se llama un remanente regresará y hasta el nombre de sus hijos lleva un mensaje para la nación de Israel y entonces está con su hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador y dile ve con la casa ahí va a estar y dile guarda y repósate no temas escúchalo para ti entonces él va con el rey del imperio asirio sálvame y Dios lo está viendo y está diciendo no Isaías ve y dile que yo tengo algo para él ve y dile esto que no tiene que ir al rey de Asiria guarda y repósate no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean el rey de Asiria éxito y fama y poder para Dios es un así carboncito que humean así ya no 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 prende no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ida a Rerecim y de Siria y del hijo de Remalías ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías entonces él no sabe no solamente es Siria es es Israel versículo 6 y dice vamos contra Judá y aterroricemosla y repartemosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel entonces ya tenían hasta quien era su sucesor por tanto Jehová el Señor dice así no subsistirá ni será no va a ser así porque la cabeza de Sirio es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías y si vosotros no creyereis de cierto no permaneceráis que él está diciendo Dios Acas y es enemigo de Dios y le está diciendo Acas cree no tienes que creer en el rey de Asiria cree en Jehová cree en mí y entonces permanecerás pero si no habló también Jehová Acas diciendo pide para ti señal de Jehová tu Dios o sea que quieres para creer pide lo que tú quieras Gedeón pidió una señal Dios se la dio por misericordia pide lo que tú quieras pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola ya sea de abajo en lo profundo o arriba en lo alto donde tú quieras y respondió Acas no pediré y no tentaré a Jehová es un orgulloso o sea en vez de pedir y decir sí voy a que me dé una señal y voy a confiar en Dios dice no voy a pedir no tentar o sea ya vienes tentando a Dios en todo simplemente él nada más quiere ir en contra de Dios versículo 13 dijo entonces Isaías oíd ahora casa de David entonces Acas confía cree y si crees no perecerás permanecerás pide una señal no no pido una señal ok ya no voy a hablar con Acas voy a hablar con la casa de Judá porque la casa de Judá tenía que seguir estás de acuerdo porque de ahí venía el mes y mira esto mira lo que dice Isaías un día se lo leía esto a un amigo judío y se quedó con la boca abierta no lo podía ni creer que estuviera esto en la Biblia entonces se voltea a Dios y dice ahora a la casa de David os es poco el ser molestos a los hombres sino que también lo seáis a mí Dios por tanto el Señor mismo os dará señal si les voy a dar una señal pero no Acas a Judá es aquí que la Virgen no dice una Virgen dice la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel que significa y lo puedes ver en los evangelios Dios con nosotros y Jesús se identifica así yo soy Dios con ustedes y mira Emanuel versículo 15 comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada Jehová habrá venir sobre ti sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vieron desde el día de Efraín desde que el día que Efraín se apartó de Judá esto es al rey de Asiria ahí está si tan solo él hubiera puesto su fe en Dios otra historia hubiera sido para Cas pero Dios sigue poniendo deja la luz prendida y la la próxima vez vamos a si quieres regresa segunda de reyes nada más para que veas que es lo que sigue vamos a ver el reino de de Ezequías su hijo y como el templo que cierra él lo abre y quita todas las innovaciones y restituye la adoración y así otra luz para Judá en medio de la de la oscuridad y así Dios vino haciendo y ya sabes van a cautiverio y regresan y Esdras y Nemías y todo lo que sucede después cuatrocientos años de silencio que no lo tenemos en la Biblia pero Dios nunca deja de hablar y viene Juan el Bautista una luz una antorcha en medio del desierto y que viene anunciando he aquí el Cordero de Dios Emanuel entre ustedes increíble Emanuel oramos Señor gracias por arrojar luz en este texto que estudiamos hoy y líbranos Señor de seguir los pasos de Jeroboam líbranos de seguir los pasos de Acas líbranos de ser como el sacerdote que le dan órdenes y hace lo que le piden sin considerar la verdad y queremos ser hombres y mujeres de la verdad no nos queremos mover de ahí Señor pero danos un corazón lleno de verdad pero también como Jesús lleno de humildad van de la mano Señor y de amor por ti y celos Señor por la Biblia y lo que estudiamos y danos más hambre de tu palabra y revelate a nosotros Señor queremos conocerte como tú en medio de todo esto que estaba pasando tú tenías misericordia casi y mandas a Isaías Señor cuando veas que nos desviemos manda a los Isaías que tú tienes entre nosotros a pararnos y ayúdanos a poner atención es de sabios escuchar el consejo y cambiar entonces ayúdanos a ser sabios Señor en nuestra vida a no ser sabios en nuestra propia opinión y te lo pedimos Señor gracias por esta promesa de y concebirá una virgen y dará a luz y seré amado Emmanuel porque que Él es nuestra esperanza y cuando nuestro corazón se ponga como un árbol en medio del viento y tengamos miedo y temor no vayamos al Rey de Asiria que es el éxito y la fama sino vayamos a ti a Jehová a Dios a Emmanuel a Jesús al Espíritu Santo y clamemos sálvanos Señor porque de tu mano viene la salvación para tu pueblo que no adoremos otros dioses Señor sino solamente a ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.